Es un espectáculo completo, ¿verdad? Gracias. Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan una copa y mucha más Que me sirvan pa' beber pa' todo el año Que me pienso seriamente en borracha Y si te cuentan que me vieron muy borracha Y orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Solo sé que por tu amor me estoy matando Y yo sé que por tus besos me perdí Porque de hoy en adelante ya el amor no me interesa Levantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque tú no lo quisieras Voy a morirme de amor Por tu amor que tanto quiero y tanto quiero y tanto quiero quiero y tanto extraño. Ay, que me sirvan, ay, que me sirvan una copita y muchas más. Y que me sirvan pa' bebé pa' todo el año. Que yo me pienso, escucha, chiquillo, hazlo mal. Que yo me pienso, chiquillo, mira, que yo me pienso seriamente y emborracha. Y si te cuentan que me vieron muy borracha y orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Solo sé que por tu amor me estoy matando y yo sé que por tus besos me perdí. Porque de hoy en adelante ya el amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Y aunque tú no lo quisieras, voy a comerme el jamón.